Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de www.tupacmusic.com.ar Este encuentro maravilloso que tenemos todas las tardes de sábado de 17 a 19 horas. Envíanos tu mensaje al 11 59 11 24 39. Esto es Tiempo de Nuevos Aires con la conducción de Carlos y Fede Quintana, hoy ausente con aviso. Y para eso vamos a darle la bienvenida al querido Carlitos Quintana, ya conectado y con la gente esperando. Hola Carlitos, ¿qué tal maestro? ¿Cómo le va la vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal Omar? Bien, como decimos siempre con Federico, felices de salir al aire, de hacer un programa, de poder entrevistar artistas. Hoy va a ser un programa medio particular porque vamos a entrevistar a dos artistas, uno en la primera hora, otro en la segunda, que conocemos desde hace bastante tiempo con Federico. Así que desde ahí un lujo que nos damos. Bien, bueno, yo tengo ya la data de los que van a estar participando en este encuentro de este sábado particular, pero bueno, va a ir sucediendo de a poco, ¿no? Sorpresa maestro. Totalmente. Y para comenzar a desandar esa sorpresa podríamos arrancar con un tema musical de nuestro primer invitado. Vamos, vamos a la música y ya retornamos. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me guiso comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me guiso comprender todo el mal, que me guiso comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Pues, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Y como veíamos ahí, el invitado de esta primera hora es un artista que yo diría inclasificable. Cantautor, maestro de canto, con muchos alumnos, responsable absoluto del Festival Internacional de Tango de la Ciudad de San Nicolás, donde tuve el gusto de estar, testigo directo de lo que he disfrutado allí y de la atención nicolénia, como dicen ellos, de cómo me han recibido. Se llama Leandro Ponte y como bromeamos con Fede, que hoy está ausente con aviso, decimos que es un viejo conocido, un viejo conocido que le llevo como 20 años, pero lo conocemos desde hace años. Así que la bienvenida para vos, Leandro Ponte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Por suerte, contento de estar aquí nuevamente en esta ciudad, Ciudad Tango, como la que le llamo yo. Siempre es un placer volver. Y bueno, en esta oportunidad también que me hayas recibido aquí en tu programa, en esta radio que me trae lindos recuerdos. Hacía tiempo que no venía acá al piso, pero la verdad que feliz de encontrarme de nuevo aquí. Cambió todo, Marcaria, ¿viste lo que es desde que vos viniste la última vez? Totalmente, impecable. Está todo impecable. Increíble, es más, si algún día venís con músico, en la otra parte del estudio, en la que no se ven cámaras, se da un recital en vivo tranquilamente, hay cámaras, hay luces. Pero bueno, ahí tienen para entretenerse. Demasiado para uno, me parece. Un lujo, un lujo. Ahora, yo te vi cantando en el Teatro Municipal de San Nicolás, que es un pequeño teatro Colón. Un lujo, es el que me di yo, disfrutando de ese festival de artistas de distintas partes del mundo allí. Y va a ser una charla desordenada, ya lo sabe la gente, porque hay afecto y respeto y admiración por Leandro Ponte desde hace muchísimo tiempo. Y, ¿cómo surge, porque el intérprete está desde hace años, ¿cómo surge la decisión de hacer ese festival? Bueno, en realidad, te cuento, no sé si charlamos alguna vez de esto, pero me encantó la pregunta porque no me la hacen muy seguido, a menudo. Prácticamente creo que muy pocos deben saber. El festival de San Nicolás nace, en realidad, se me había ocurrido a mí hacer una presentación en el Teatro Municipal de mi disco, mi primer disco con Crystal Music, que lo grabé con Contramano Trío, los chicos de La Falda, que ahora ya no existe más esa formación, ya ahora son Contramano Tango 4, junto a Lisette Grosso-Smith y los músicos han cambiado, menos, obviamente, que el mentor, que es Mauricio Martínez. Y, bueno, puse fechas primero en el teatro, después empecé a armar el espectáculo y yo en ese tiempo recorría mucho los festivales, muchos de la ruta, incluso, de la ruta internacional del tango. Entonces, bueno, los colegas me decían, ¿así que vas a presentar el disco? Bueno, me imagino que me vas a invitar a cantar. Bueno, y entonces empecé a anotar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando agarré el listado, digo, bueno, pero esto ya no es una presentación de disco, ya esto es un festival. Te digo la verdad, así surgió, incluso Nelson me decía, pero escuchame, pero tenés armado ya un festival con toda la grilla que tenés de artista, ¿por qué no haces el primer festival de San Nicolás? Permitime, hablamos de Nelson Díaz-Filippi, cantorazo, responsable también de festivales internacionales de tango en San Nicolás. Para quienes no lo conocen, vamos a ir mojando así unas pinceladitas. Claro, claro, tucumano. Tucumano. Tucumano, y que ahora está en México, justamente, con otro gran amigo que es Fidel Guerrero. Bueno, y allí surgió, el primer día dijimos, bueno, cómo no, armé un equipo ahí de autoayuda, digo yo, porque en realidad nunca armamos comisión ni nada por el estilo, sino que es un grupo humano que tira para adelante. Entonces lo definimos más que nada de esa manera, el festival, y las decisiones finales se conversan, pero generalmente trato de, bueno, de decidir yo. Y allí pudimos hacer el primer festival, que esto fue, si no me equivoco, en el año 2016. Y de allí en más, bueno, no paramos más, hicimos uno, dos, después obviamente la pandemia de por medio que nos jugó una mala pasada, pero el festival viene creciendo año tras año, y donde hemos convocado montones de artistas. Generalmente, yo digo, dándole oportunidad a muchos artistas que ya tienen su trayectoria, pero que son más bien emergentes, nuevos, digamos, en el tango, con su trayectoria, como digo, pero no son tan popularmente conocidos, ¿no? Como uno que la viene luchando desde abajo. Así que la verdad que sí, contento, porque ya el festival es una realidad, muchos lo esperan durante el año, ya me están preguntando cuándo, decime fecha del festival, y todavía no tengo fecha, cuesta mucho la fecha en el Teatro de San Nicolás, ya creo que lo hemos charlado esto, pero bueno, sí o sí, siempre, todos los años está. Sí, aparte, como dije, testigo directo, estuve allí, la hospitalidad nicoleña es, y les doy una pinturita. Llegué a la terminal de micros, claro, salí de trabajar y me fui a San Nicolás, ciudad en la que hasta ese momento no había parado nunca, ¿no? Llegué a la terminal de micros, no tenía manera de llegar, el colectivo que me llevaba hacia el centro podía tardar media hora en llegar, bueno. Ir al hotel, pegarme un baño, cambiarme, ir al festival, me podía llevar una hora y media, dos horas. Gente me llevó en su auto sin conocerme hasta la puerta del hotel donde yo reservé. Es decir, eso es la hospitalidad nicoleña. Así arranqué. Después me recibió Alejandro Laporta en el teatro, un abrazo para él, hombre de radio, cantor, lo he visto la última vez charlando en el... y a él cantando y otros nicoleños en el Festival de Canto de Libertad de la Marque. Pero son necesarios los festivales porque nombramos a Nelson Díaz-Filippi y a Fidel Guerrero, director del Festival de Isabela, Puerto Rico, el único festival de tango del Caribe y también del Festival de Ceres en Santa Fe. Es decir, todo el país ama el tango, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino solo Capital Federal y Montevideo. Si pensamos en festivales de tango en San Nicolás, en Junín, en ciudades de Tucumán, en el mundo entero hay, está claro esto, pero digo, es que el amor por el tango trasciende la ciudad de Buenos Aires como muchos piensan equivocadamente. Y este cantorazo que nos visita hoy, muy generoso conmigo, hay que decirlo, después vamos a contar alguna anécdota graciosa y compartida con él, pero con el que no coincidimos en el club de fútbol y yo tuve el atrevimiento de llevarle un presente a San Nicolás del Club Atlético Boca Juniors, el cantorazo Leandro Ponte, hincha de River, y le vamos a sacar sonrisas hasta Omar Cariaga. Y Leandro me hizo entregarle este presente sobre el escenario delante de todo el público. Así que imaginate a Omar Cariaga recibiendo un presente de Boca en el día de su cumpleaños Leandro Ponte en su festival con su teatro lleno. Y los presentadores, los dos hinchas de Boca, cargándolo de que el club de sus amores, que no es así, le traía un presente en mi mano. Así que bueno, y él tuvo la generosidad de recibirlo, y bueno, muy generoso, y yo tuve la generosidad de darme el micrófono y que yo le pueda aclarar a la gente que en cultura Boca Juniors, River Play, Vélez Arfield y otros clubes trabajamos de manera conjunta. El resto es folclore, es adversidad deportiva, serán bromas cuando hay confianza y son aceptadas y si no, será parte del folclore argentino el deporte que más nos hace emocionar. Pero bueno, hasta esa generosidad ha tenido Leandro Ponte. Y es una tarea enorme ese festival, y es una tarea enorme presentar un disco, y es una tarea enorme venir y cantar en Buenos Aires también y mostrarse. Y esto es lo que estás haciendo en Cátulo Tango. Entonces, contanos un poco de ese lugar emblemático que apoya a esta emisora y cómo vienen con Bibi Berry y con otros compañeros de escenario visitar Cátulo Tango, visitar la ciudad de Buenos Aires, y ser recibido como te están recibiendo aquí. No, la verdad que como le comento a todos, y cada vez que me encuentro un colega en Cátulo, estuve el jueves con Bibi Berry y ahora estuve también con una joven que esta noche también vamos a volver a compartir, cantante, con la cual charlábamos de ese tema, lo bien que te recibe Cátulo Tango. Yo tuve la oportunidad de venir, así se me abrió esta importante puerta, digo yo, porque como vos decís, es un lugar emblemático de esta ciudad, barrio Tanguero, si los hay, anduvo Carlitos Gardel por ahí, así que para uno es un orgullo enorme estar. Y te contaba que vine a la presentación oficial del Festival de La Falda, de esto hace dos años, donde fui invitado personalmente porque estaba en la grilla artística, fue un año muy importante para mí porque yo pude presentar en La Falda también la obra de teatro musical que escribí, la verdad de Caminito del Tango, también estuve en el ciclo Tango Café haciendo la tarde de San Nicolás, también di talleres, estuve en el escenario del Auditorio Carlos Gardel, en el escenario mayor, o sea que se me abrieron varias puertas ese año en el festival y aparte llegando a Cátulo, bueno, me presentaron a la gente que hace posible este espectáculo musical en Cátulo, los directores artísticos que bueno, incluso quien hace la dirección musical Esteban Morgado ya lo conocía, Victoria, a su mujer Victoria también, así que bueno, ahí nomás me dijeron Daniel Baca a quien también le agradezco muchísimo dijo no, pibe, vos tenés que venir a cantar acá con la trayectoria que tenés, nos encantaría que puedas estar, así que bueno, de allí ya tomamos la primer fecha y pudimos compartir una noche mágica en Cátulo y de ahí fueron muchísimas noches más y hoy bueno, estamos nuevamente y me encanta volver. Lo conozco a Daniel Baca hace 20 años más o menos, creo que un poquito más todavía. Yo estuve en la preinauguración de Cátulo Tango donde estuvo la viuda de Cátulo Castillo, Catulín, su nieto, una nieta también y estos son gustos que nos dio la vida, allí conocí al Chiqui Pereira, la Tana Rinaldi, entre otros. Un escenario en el medio del local por lo cual desde cualquier lugar se puede ver de una manera tranquila, cercana, con un sonido impresionante y con otro escenario donde uno puede poner una orquesta y buena gastronomía. Hoy no está Federico presente, pero sé que siempre me carga porque yo opino de la gastronomía porque me gusta comer, es innegable. Pero un lindo, muy, muy lindo lugar, allí en Celaya y en Chorena donde ir a ver un espectáculo. Bueno, a Bibi Berry también le hemos hecho notas y entre otros. Y también nos encontramos con que es un lugar referente del tango en la ciudad de Buenos Aires y nombraste, vos lo hacés así como al pasar, como si fuera algo que nos comentás, pero nombraste lo de Caminito, la verdadera historia que tuve el gusto de presenciar además. Por eso digo, soy un testigo privilegiado de lo que venís haciendo ya desde hace años. Y te agradezco porque es importante que uno trabaja mucho para llegar al público, a la gente, para brindarse para los amigos, los conocidos también y bueno, siempre es un placer que se acerquen a ver el trabajo que uno hace. Y vos estás, siempre estás, Carlos. Uno trata de acompañar y ver en el rol de Moussa Fidel Guerrero, pero bueno, no vamos a spoilear mucho de la obra. Sí quería que me comentes un poco de, también, cómo te surge la idea de armar esa obra sobre Caminito y cómo fuiste logrando plasmarla y después, bueno, subirla a un escenario a muchos escenarios en realidad. Sí, sí, la verdad que tuvimos la suerte de llevarla a muchísimos lugares, escenarios emblemáticos entre ellos, el mismo escenario de Olta, ¿no? En el festival una historia hecha canción allí en La Rioja, donde está el verdadero Caminito, ¿no? Allí fue el estreno en vivo porque habíamos estrenado pero a modo de proyección porque ya la habíamos filmado para tener el material, para poder empezar a difundirla y la verdad que se dieron cosas muy lindas. La obra yo la escribo en pandemia, fue un momento por ahí duro para uno porque imagínate, para muchos lo fue, para nosotros a nivel artístico también, se nos cerraron todas las puertas prácticamente, así que uno dando clases también online, haciendo presentaciones también online, y bueno, a mí se me ocurre, yo ya tenía esta idea de hace mucho tiempo y ahí volvemos otra vez a nombrar al amigo Nelson Díaz Filippi con quien he compartido muchísimo porque yo creo que vos sabés que hace desde el segundo festival que organizó Nelson en Concepción que incluso nos conocimos a través de Facebook, así fue el contacto y me dijo tenés que venir a cantar a Tucumán y de ahí en Más no paré desde el segundo festival de Nelson incluso yo lo ayudé para que se incorpore a la ruta del festival de él antes de que empiece el festival de San Nicolás yo ya lo estaba acompañando a Nelson con su festival en Tucumán incluso llevando algunos contactos que yo tenía de acá como Asilio Soldán Marcela Ríos María Garay y mucha gente que pude contactar contactarlos con Nelson para que ellos puedan también llegar a estar en ese festival así que la verdad que nada fue algo muy lindo primero imaginárselo después escribir todas las noches ponerme a escribir porque bueno yo tengo familia mis nenes muy chiquitos entonces buscaba momentos donde uno se pueda inspirar y te digo lloraba como un nene escribiéndola ahora porque me compenetré tanto y después me ayudó mucho su nieto el nieto de Gavino Coria Peñalosa Álvaro Peñalosa con cual me pude comunicar y tener charlas de horas por teléfono también en tiempos de pandemia y que él me contara muchas cosas que por ahí no estaban en las redes y poder plasmarla realmente con respeto con haciendo las cosas de la mejor manera posible porque sabía que estábamos tocando un tema delicado viste una historia de amor que en su momento se ocultó y después bueno obviamente que dijo Álvaro que nada que sería bueno que esta historia se conozca porque era muy linda y también que que se conozca que el verdadero caminito de la inspiración de la letra vamos a decir era ese surgió en Olta con esta historia de amor con María Rogelio Ortiz y Gavino Coria Peñalosa y bueno una trama hermosa hermosa que ya te digo de emocionarnos cada vez que terminábamos de hacer la función y también eso se trasladó al público y la gente también ver la gente parada aplaudiendo emocionada muchos hasta las lágrimas gente misma en Olta nos sorprendió la primera función que hicimos en vivo que fue en Olta que gente que conocía la historia de raíz de conocer me decían che yo fui vecino de Gavino yo conocí a María imagínate que la gente se acerca y te no no fue tremendo tremendo y bueno lamentablemente es un elenco muy grande y costó mucho movilizarla en su comienzo estuvimos como decís muchos escenarios gracias a Dios nos abrieron muchas puertas pero yo también me cansé mucho con eso y decidí frenar un poquito y decir bueno vamos a aflojarle porque ya sí nada me llegó muchísimo tiempo delegué mucho de mi carrera también personal me olvidé de Leandro Ponte un poco digo yo del cantor Leandro Ponte y bueno así que estamos ahora con proyectos también de disco nuevo y de volver a recuperar también los festivales y demás sí es más aquí Caminito en la boca donde muchísima gente equivocadamente piensa que surge la historia el amor y todo que no tiene ni este ni juncos en flor ni nada de lo que está pintado en la letra en el paisaje hay una placa que habla de Olta en este Caminito en la boca como para decir muchachos no es acá y esto es lo que plasmó Leandro con una serie de personajes que van enriqueciendo y llevándonos uno arranca a ver la obra y se va enterando paso a paso con lo que va viendo cómo fue la verdadera historia justamente y y bueno y muchos de los personajes de la historia del tango de la música de esos tiempos las costumbres de la época los prejuicios de la época están plasmadas allí no voy a contar más que esto tuve el gusto de disfrutarla en el Congreso Nacional en el anexo del Congreso Nacional nada menos y como dije testigo directo de también de esta gran obra de teatro que exige mover un elenco por la cantidad de personajes y mover hasta escenografía alguna valija algunas cosas o sea elementos para que la obra sea creíble en todo sentido con la estética también y eso supongo que también ha sido una complicación sí tremendo bueno sí como vos decís imagínate movilizar tantas cosas muy valiosas incluso teléfono antiguo bueno camas mesas sillas qué más te puedo decir alguna valija sí radio antigua valija nada fuimos consiguiendo todo muchas cosas se fueron comprando el vestuario ni hablar no la verdad que fue un trabajo muy grande aparte vamos a decir que nada o no es una como yo les cuento fue una superproducción que vino una empresa y nos dijo bueno Leandro yo te voy a bancar para que vos puedas hacer la obra no no está hecho a pulmón fue hecho así che consigamos esto a ver quién consigue esta valija quién esta ropa no esos zapatos no van charlábamos con mucha gente que tiene mucho conocimiento también porque fue mi segunda obra en realidad escrita la primera obra que hice no fue de esta magnitud con un elenco un poco más chico y la hice solamente la presenté en San Nicolás en la Casa del Acuerdo que se llamó justo la obra del Acuerdo Final y bueno pero en esta sí en esta me la jugué me la jugué en cuanto a hacer algo grande interesante y que y que en realidad también teníamos planes de de que crezca la obra pero como decimos siempre depende mucho también de lo económico y y bueno ahora frenamos un poco dijimos bueno la obra está está escrita está registrada todo y tuvo muy buena respuesta de de la gente y nada ya la volveremos a presentar si Dios quiere aquí en Buenos Aires seguramente ojalá sea posible Omar Cariaga se sonríe porque sabe que la cultura que el arte no es lo que cuente con el mayor apoyo claro desde ningún color ni sector entonces esa decisión yo supongo que a él en algún momento lo llevó a armar esta hermosa emisora y a Federico y a mí nos llevó la locura de que no se difunde nuestra música en este en este país nuestra música con talentos como Leandro Ponte digo no se difunde el tango acá en la Argentina estamos hablando de hecho se va a hacer un encuentro de difusores te comento Omar difusores de tango en Córdoba ahora para el mes de julio que buena idea porque Leandro también puede contar que en Cosquín la prensa acreditada al festival cuando él presentó un disco estaba ávida de escucharlo de conocerlo hay mucho interés en el tango en las distintas provincias argentinas y autores compositores y cantores de tango a lo largo de la historia tenemos para tirar para arriba siempre hablamos de Homero Manzi por ahí de Argentino Ledesma solo para nombrar Santiago del Estero pero hay creo que nunca cantó una chacarera el negro Argentino Ledesma pero santiagueño pura cepa y Homero Manzi que nos tiraba esas gotitas de campo en cada composición el poeta preferido de Fede justamente podemos disfrutar de algún tema más de Leandro Ponte porque sigue recibiendo mimos te voy a leer un mensaje de los que llegó Leandro antes de que vayamos a la música Mierna del Valle saludos desde San Justo un saludo grande para Leandro Ponte excelente su interpretación y los temas que están conversando así es el mensaje llegó a través de la transmisión que estamos realizando por TikTok y también estamos por Facebook ahí está también la gente comentando en Instagram se ha sumado mucho más ahí está S.B. Chirino Maralber 2020 y Laren Corte Arteam 66 Ale 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 Ok Panchito Escalada no sé si lo recuerda Movie Guión Bajo Aki Miguel Senatore Kuali Lombardi que está en Chile le mandamos un beso un abrazo enorme justo que estábamos nombrando a Crystal Music y a Carlos Clavins exactamente el cariño que le hemos tomado a Carlos a lo largo de tantos años quien fue mamá hace poquito tiempo ah mirá que bien sí 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 felicitaciones si está escuchando Kuali bailarina de tango madre mía una grosa una grosa una prensa magnífica y bueno ahí mano derecha del querido Clavins ¿no? Matías Matías Gá punto Abriel cantor Carlitos Villalba y tantos otros que están allí unidos y escuchando viendo las imágenes que estamos transmitiendo bueno usted me pedía por música acá tenemos esta noche de copas si te parece Leandro Ponte ya retornamos vamos a la música y ya arrancamos con un gran cantor Leandro Ponte esta noche de copas amigos tengo ganas de echarme a llorar me lastiman las notas del tango que envuelven mis penas que envuelven mis penas en este lugar que el alcohol no consigue alejarme de tus ojos y mi soledad esta noche de copas amigos me aturden las ganas de echarme a llorar me acusan me acusan las cosas mías a muertas y tu voz ante mi puerta suplicándome piedad no supe reconocer mis engaños tras el paso de los años yo la extraño más que nunca lo juro la iré a buscar como loco destrozándome de a poco hasta poderla encontrar esa trajo sosiego a mi vida tantas cosas de amor me enseñó si pudiera volver a su lado besarla en los ojos pedirle perdón me acusan las cosas mías a muertas y tu voz ante mi puerta suplicándome piedad no supe reconocer mis engaños tras el paso de los años yo la extraño más que nunca lo juro lo juro la iré a buscar como loco destrozándome de a poco hasta poderla encontrar lo juro si la iré a buscar como loco destrozándome de a poco hasta poderla encontrar Leandro y valen los aplausos pensaba viendo esta interpretación de Leandro Ponte que además cuando yo hablé que era inclasificable es así eh autor teatral, actor, intérprete pero no arrancó con el tango estamos recorriendo la trayectoria de Leandro Ponte desde distintos lugares y ahora que nos va a contar él en unos minutos como fue que que llegó al tango pero eso que lo cuente él en unos minutos porque la idea es este disfrutarlo como corresponde contándonos distintas vivencias de la vida no conozco a su hijo más chico todavía pero su esposa y su hijo mayor si este es el gusto de haber estado en San Nicolás de conocer a su mamá estos son lujos que nos da la difusión de los artistas eh eh yo no sé si hay algo mejor o más grande que conocer a la familia de un artista como como halago para un un humilde difusor que es lo que uno es eh de tratarlos de haber estado allí en San Nicolás de haber compartido un almuerzo entonces este disfrute y de ser testigo directo de la felicidad de los intérpretes algunos venidos de Uruguay eh desde distintas partes de Argentina y esto es lo que uno ha ha compartido y disfrutado eh pero Leandro Ponte es esto como dije un artista con muchas muchas facetas y como decimos siempre si quieren disfrutar más de Leandro Ponte en Cátulo Tango él ahora nos va a comentar allí en Celaya y en Chorena como dije un lugar un lugar exquisito para disfrutar de nuestra música excelente sonido excelente la ubicación del escenario en la mitad del salón para que uno lo pueda disfrutar de manera cercana desde distintos lugares el escenario para los músicos muy buena gastronomía bueno allí tienen para compartir a Leandro Ponte y que él nos comente en qué horario y con quién va a estar allí en Cátulo Tango eh pero esto va a ser en minutos nada más y y también de saber qué es de componer eh porque esto también lo vamos a charlar en minutos nada más y ahora quería saber si nos podemos dar un lujo Marcariaga que es un anticipo de un tema en vivo con Leandro Ponte y como dije si quieren más Cátulo Tango lo podemos disfrutar un poco como un anticipo de la previa por su generosidad de Leandro Ponte eh cuando a la noche va a actuar decidió algo en vivo vamos a la música y ya le vamos a poner la pista estamos armándolo sobre el momento así que ya disfrutamos de Leandro Ponte en vivo aquí en Tiempo de Nuevos Aires No saberás nunca saberás lo que es morir mil veces de ansiedad no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer tus labios que queman tus besos que embriagan y que torturan mi razón sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión estás clavada en mí así te siento en el latín abrazador de mis sienes te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí así te quiero dulce vida de mi vida así te siento solo mía siempre mía tengo miedo de perderte de pensar que no he de verte porque esa duda brutal porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar sin embargo me atormento porque la sangre te lleno y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar que tendrás en tu mirar que cuando en mí tus ojos levantas siento arder en mi interior una voraza ama de amor tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujeres sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer te quiero siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional temblando de ansiedad quiero en tus brazos morir y ahí como dije corresponden los aplausos vamos a agradecerle como dije la generosidad no sencillamente magistral ya me estaba olvidando como sonaba el pasional en vivo la verdad que es increíble tremenda voz tangazo bravo para interpretar dicen los que saben si hay que poner justamente todo eso que dice no la pasión misma en el escenario aquí de de la radio y compartiendo esta tarde maravillosa con la magnífica voz de leandro ponte maestro y además maestro de canto cuantas facetas leandro inclasificable como dije al principio y uno se la rebusca viste que no es fácil es justamente lo que estábamos hablando cuando uno vive de la música yo creo que se va allornando a a nada a tratar de de buscar por donde como y bueno tenés hay muchas como decís muchas facetas o muchas posibilidades dentro de la rama de de la música yo me acuerdo cuando empecé con con este sueño de poder vivir de la música mi papá me dijo mi viejo me dijo y vos de eso vas a poder vivir vas a poder comer vas a poder mantener una familia qué pensás qué pensás de tu futuro y bueno y yo en aquel entonces yo era muy chico recién arrancaba tenía algunos profes de música y de canto en la ciudad de San Nicolás entonces nada conversaba mucho con ellos para saber viste que es que salidas laborales tenía la música en sí por donde uno tenía que buscar y nada y fui encontrando formas aparte de dedicarme y estudiar y prepararme en todos los aspectos porque bueno lo de la obra tiene que ver con que también tomé clases de comedia musical me encantó y lo hice en un principio para mejorar uno artísticamente para poder mejorar y tener prestancia en un escenario saber cómo cómo interpretar yo creo que la parte actoral es muy muy importante saber caminar un escenario saber expresar el teatro que te dan en comedia musical y demás te ayuda muchísimo toda la parte de danza también ayuda también con la parte corporal la expresión corporal que es muy importante en esto y bueno y todo eso te va abriendo facetas como decís ramas donde uno puede experimentar y soñar y nada y dedicarse a a no sé por ejemplo a presentar una obra a a escribir a nada hacer un show de repente que te pidan que hagas un show para la el aniversario de la ciudad de San Nicolás y quizás uno dice bueno hacer algo convencional que es una presentación de una canción atrás de otra no entonces uno se pone a crear y en esa creación y yo tengo esa facilidad mi cabeza vuela y y trato de hacer realidad a las cosas y allí escribí la primera obra de teatro musical aparte animarse yo digo que hay que animarse siempre con todo respeto siempre hablo de 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 mis creaciones como bueno como una persona que recién arranca que en estas cosas pero siempre trato de hacerlas con con respeto siempre indagando a gente que que tiene ya conocimiento en el caso de la obra de Caminito bueno se la presento a un profe de teatro ayer es a Nicolás Víctor Cisterna para saber que él pensaba que pensaba él cuando cuando la vio eh al principio no 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 la realmente no la entendió dijo esto esto es tremendo esto tiene una dificultad y vos como lo pensás hacer y me empezó a hacer diez mil preguntas puedo decir que esto va a funcionar eh también se lo se lo se la mostré a un profe de cine de allá porque también tenía esa idea no de llevarla al cine eh a esta historia y y y bueno todos me decían vos estás re loco todos me decían lo mismo no totalmente pero que bueno pero si 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 no en esa locura eh yo soy muy de empujar hacia adelante tengo una un colega amigo que me acompaña mucho en los viajes y me dice no vos vos dice lo que tenés vos es ese empuje dice que no en muy pocos dice he visto y y y vas para adelante dice impresionante dice como como vas para adelante con todo digamos sin 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 frenarte en en nada porque a veces uno a mí me pasa que he escrito cosas que he tirado obviamente eh canciones incluso vamos vamos a lo más práctico porque a veces escribir un tango es 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 un compromiso muy grande después de los grandes poetas que 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 tuvimos y y que todavía algunos tenemos en vida eh es una tarea muy una responsabilidad muy grande y y bueno entonces me he quedado con muy poco de lo que he escrito y siempre digo no lo lo canto muy poco lo mío porque eh sé que obviamente para estar a la altura digamos de estas grandes obras que hemos tenido es muy difícil que aparezcan poetas de ese de ese nivel fueron épocas también yo digo que que inspiraron a a escribir estas grandes poesías y bueno pero igual no hay que quedarse hay que seguir adelante eh hay que estar un poco loco como como quien está hablando en este momento y y seguir creando y seguir presentando y seguir luchando y y como la pregunta de dónde nació bueno si tiene que ver con también el buscar también el poder vivir de esto de la música por eso también dar clases de canto eh también eh he dado clases de guitarra en su comienzo porque también soy guitarrista eh después la dejé de lado un poquito la guitarra y me dediqué más de lleno al canto pero eh empecé como profesor de guitarra en San Nicolás y bueno y hoy ya es una realidad la academia tengo muchísimos alumnos hay un semillero de cantores de tango en San Nicolás que no no hay creo que en el país porque recorremos los festivales en grupo somos como wow eh 30 40 personas a veces eh en varios vehículos no y se sorprenden porque que ellos van festival de junín festival ahora estuvimos en como se llama Gualeguay estuvimos en Paraná entre ríos también eh y dice che cuanta gente en San Nicolás que canta tango y bueno es un semillero sí yo soy testigo directo de que en el festival que se hace en la casa de la cultura en Adrogué cayó eh un elenco de San Nicolás a competir cuatro cantores de San Nicolás en el mismo auto vinieron a competir muy buen desempeño este hablé de Alejandro Laporta era uno de estos cuatro así eh y bueno ya mandaron el auto así tipo embajadores de San Nicolás el concurso de canto y lo nombraste a tu papá un gran responsable también en impulsarte seguramente en algún momento sí 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 mi papá cuando en realidad eh yo siempre lo cuento esto cuando yo arranqué con la música mi papá como que no 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 me prestaba mucha atención estaba él él quería que yo juegue al fútbol de chico nos mandaba junto con mi hermano que mi hermano sí fue digamos que un gran jugador de fútbol jugó más mucho más tiempo que yo eh yo siempre hacía las dos cosas a la par pero el fútbol lo delegaba bastante faltaba las prácticas porque no realmente lo hacía me gustaba correr me gustaba pero eh no 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 me gustaba jugar divertirme no no me gustaba eh el fútbol como algo o sea con conducta con como algo como una salida también y pensar en llegar a algo no 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 como hobby que incluso ahora empecé a jugar volví a jugar al fútbol ojo jajajaja tiembla tiembla jalan este no comparte el gusto con Fidel Guerrero que también ha jugado al fútbol pero en Puerto Rico Fidel Guerrero no mirá Fidel Guerrero él fue profesional sí pero no sólo fue profesional sino que se fue ganando un concurso de salsa Puerto Rico y allá se dedicó el tango sí hace todo el revés nuestro amigo personal Fidel Guerrero este pero bueno jugamos juntos con Fidel eh eh me invitó a Ceres eh en una oportunidad eh estábamos de paso porque no creo que nos íbamos a Tucumán en esa oportunidad y me dice Leo si te venís un día antes hacemos un partito de fútbol porque yo tengo un torneo que se ya así que terminamos jugando al fútbol antes de irnos a cantar a al festival de tango de Tucumán y esas son las cosas lindas ¿no? de esto tal cual y voy a eh me quedé con algo que vos decías de de la de la poesía de escribir porque yo amo los clásicos en el tango en el folclore en general tango incluido pero también necesitamos esta nueva manera de ver las cosas esta manera distinta desde construir una historia de amor una amistad de donde hasta las redes sociales hoy bromeo siempre que antes uno quería conquistar una chica y le invitaba a tomar un café y por ahí la despedida era en un café con un café mediante en un bar decirle no seguimos sí hoy te dejan por WhatsApp digo hoy la tecnología hace esto y tiene que ver con esas cuestiones o por ahí antes discutían por una historia de celos porque vos miraste a esa chica y hoy no pero le estuviste mirando los estados el Instagram cambió todo eh y en ese cambio todo necesitamos estas nuevas miradas esta manera de Leandro Ponte de ver las cosas y de tantos otros que están componiendo hace poquitos días hablábamos de Marta Pizzo que también la conoces sí 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 y hablar de Marta Pizzo de Leandro Ponte componiendo y de tantos otros eh tiene que ver con esta nueva mirada con estas nuevas vivencias si siguiéramos hablando de la doquín del farolito etcétera de los buzones que algunos quedan en la ciudad de Buenos Aires eh nos quedáramos pensando en el pasado en una historia que ya pasó pero que necesitamos también estas nuevas miradas eh y la nombrábamos a Marta porque va a estar con sus siete perlas sobre el diván y después vamos a decir en unos minutos en unos minutos en unos minutos en la segunda hora eh sobre estas actuaciones pero son necesarios tus tangos son necesarios eh los locos como vos que se ponen a componer una obra de teatro que disfruta de de sus niños de su familia como dije que me falta conocer al al más niño pero eh de conocer a tu esposa a tu hijo a tu mamá y y de 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 este disfrute de de que necesitamos esa obra de esa obra de teatro sobre caminito y quizás sobre tantos otros tangos eh que cada uno es una historia una película contada en tres minutos dicen que es el tango es así así es así que son más que indispensables y y hoy cátulo a qué hora y hoy cátulo en realidad el show arranca 21 a 30 pero es a partir de las 20 horas eh le dicen la cena de tres pasos ellos donde uno puede ir a cenar obviamente si no también puede ingresar y tomar solamente una copa es muy accesible el tema no es no es como por ahí quizás hay otras casas que son un poco más eh más para el extranjero acaban mucho mucha gente de buenos aires a eso quería ir no se manejan con precio turista como le llaman que exactamente la la misma comida se la cobran a un precio mucho más alto claro este en algunos lugares que son exclusivamente para turistas exactamente cátulo tiene eso no por eso también eh la verdad que estoy muy contento de estar allí en cátulo porque eh nos da la oportunidad de invitar gente eh amigos eh que por ahí no tienen la oportunidad de de ir a San Nicolás o a los festivales que uno va recorriendo y entonces este pueden pueden disfrutar disfrutarnos aparte un elenco extraordinario un show hermoso hay un trato en cátulo eh espectacular con los artistas ahí también bueno está Esteban Morgado te lo nombraba eh con su cuarteto los músicos todos gente muy 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 buena gente eh la pasamos muy bien y y y bueno y eso se se nota también en el show en el escenario y aparte nos da tiene el cátulo tiene también ese beneficio de que al al ser el elenco rotativo uno no se tiene que atar a esos contratos que por ahí eh o o a tener que actuar todas las noches y nosotros que somos del interior eh tener la oportunidad de venir cada tanto a a mostrar lo que uno el trabajo que uno hace ¿no? eh quizás en en otras casas de tango no sucede hay un elenco fijo y por ahí algún reemplazo como yo lo he hecho en algún momento pero se hace muy difícil para 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 los que vivimos en el interior entonces eh cátulo te da esta oportunidad creo que es la única casa eh que brinda esa oportunidad aparte que está dándole la oportunidad gente muy nueva eh hoy hablábamos de de esta joven cantante que está ahora justamente esta noche estuvo ayer conmigo también en el escenario eh y y dos o tres más cantoras que yo conocí ahí en cátulo que yo no las conocía eh entonces yo veo que le dan la oportunidad bueno ha venido también Verónica Martínez Ivana Fortunati que son gente también eh muy talentosa sí eh Verónica de Rosario eh Ivana de Santa Teresita entonces toda esa gente del interior que a veces no tiene la oportunidad de venir eh a Buenos Aires a a poder mostrar lo que lo que hacen en escenarios importantes bueno cátulo les les abrió las puertas por eso yo digo chapó con la gente de cátulo con Baca siempre lo digo Daniel Baca hablamos integrante de los cantores de aquí muy muy gracioso pero como dije muy generoso en algún momento tenía una penia allí por caballito también eh lo conozco desde hace muchos años más de veinte no quiero sacar cuentas pero casi casi treinta que conozco Daniel Baca ahora que estoy pensando un abrazo para él también mandale mis saludos y pasó volando esta hora yo te quiero agradecer además de la generosidad de venir tenés actuación hoy de cantar de cantar en vivo una generosidad enorme haber estado aquí Leandro sabes de de mi afecto por vos del respeto enorme y la admiración por tu por tu trabajo general no solo por el canto sino por todo lo que vas haciendo muchas gracias no 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 el agradecido soy yo eh como te digo eh sos una de las personas que realmente se preocupa por 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 lo que uno el trabajo que uno viene haciendo eh que más allá de que uno lo hace por pasión y demás eh que más allá de que uno lo hace por pasión y demás está bueno el reconocimiento de 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 nada de invitarte a un programa de radio de de contarle a la gente todo el trabajo que uno hace eh y que también a nosotros como te decía como como venimos del del interior eh a veces no es fácil que se nos abran las puertas aquí en Buenos Aires y vos sos eh una de las pocas personas que siempre tiene en cuenta a la gente del interior y nos abre las puertas para contarle que 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 también eh que también eh en ciudades como Sant Nicolás eh Rosario Santa Teresita nombramos eh Tucumán eh eh Salte y un montón de lugares donde hay una movida de tango importante interesante donde la gente eh quiere quiere hacer del tango o nada una actividad un hobby o también un trabajo eh y que vos le le des la oportunidad en 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 este programa este nos des la oportunidad en estos programas de llegar a a que la gente de la ciudad de de Buenos Aires y obviamente que este programa también se difunde mucho en todo el interior nada, súper agradecido para con vos, Carlos, Omar que ya nos conocemos de hace muchísimo a través de un amigo, lo vamos a nombrar Roque Vega, vamos a mandar un fuerte abrazo, otra persona que me ha abierto las puertas aquí en la ciudad de Buenos Aires así que nada, yo estoy agradecido a todos a todos ustedes y a la vida por las oportunidades que me han brindado y seguimos trabajando y como vos decís, no va a faltar locura que presentar, así que se vienen cosas también muy locas que ya te las voy a contar en la próxima entrevista. Entre otros saludos, Federico nos está escuchando, viendo, dice quedó espectacular lo de Leandro Ponte cantando en vivo, que bueno también seguro que nos está escuchando Carmen Ruiz desde Isabel a Puerto Rico, ah Carmen que hace poco estuvimos hablando a ver, yo tengo un par de saludos iri en guión bajo corti, por mucho más tango, Arteam 66 FMP Wenche, Pereira Dori, Ituzain Ilen Corti aplauso, bueno el momento del canto fue fue increíble, ahí explotó prácticamente todo y también le mandamos a J. Pablo Escobar 82, Julio César Ponce Del, Ilen Corti Tuzain Eitel esperen acá, ahí está Erickle Omilla Dani Gev, Israel Keupul un gran músico de jazz también y ahí, allí conectados escuchando y aplaudiendo a Leandro Ponte bien, ahora díganme ustedes dos cómo nos vamos en vivo, con música porque yo veo que prendiste las luces era para la foto final era para la foto final perfecto nos vamos con un tema musical no, con un tema porque hoy tiene que cantar por favor por eso dije que es muy generoso que en la previa uno que la próxima me traigo el traje por favor hacemos todo y hacemos todo en vivo a ver, para la gente que no canta como es mi caso yo sé que ellos los cantores y las cantoras necesitan descansar la garganta cuidarla para el momento de la actuación algunos están prácticamente incluso en silencio durante el día de la actuación para preservar la garganta para que se arranquen en el escenario 100% y Leandro tuvo esta generosidad de cantar algo en vivo que es algo que estaba elogiando Federico y otras personas más un lujo para nosotros nos vamos con música de esta primera hora y luego sigue la publicidad y tiempo de nuevos aires así es vamos en el cierre con Anclado en París Leandro Ponte y será para dentro de unos minutos tras la tanda ya volvemos tirado por la vida de rato de bohemio estoy Buenos Aires anclado en París curtido de mares bandeado de aprecios de bojo de cero de llegar a un país contempló la nieve que cae plantamente desde mi ventana que da el fulevar las luces rojizas con tono muriente parecen pupila de extraño mirar lejanos buenos aires querido que haces car ya van para diez años te me viste zarpar aquí en este bosmartre rincón sentimental yo siento que el recuerdo me clama tu puñal como habrá cambiado tus calles corrientes suipacha esmeralda tu mismo arrabal alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se dan diagonal no sabes las ganas que tengo de verte aquí estoy parado sin plata y sin fe quien sabe una noche me encuentre la muerte y adiós Buenos Aires no te vuelvo a ver lejanos buenos aires querido que haces car ya van para diez años que me viste zarpar aquí en este bosmartre rincón sentimental yo siento que el recuerdo te clava su puñal muy bien, muy bien Leandro nos trajo un cadíquo quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar abre también su corazón para contar el tiempo el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías el amor y el sentir de nuestro país y su gente cuando escuchemos cada canción pensemos que alguien hizo la letra alguien hizo la música seguinos en instagram estamos como Tupac Music OK estamos de aniversario este 19 de mayo la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande desde el mediodía una gran cartelera con Orellana Lucas Tomás Lipán que cantaron Justiniano apareció el colla Mercado Milena Salamanca Tierra Mestiza La Instrumental Salamanquera Pablo Farhat Fiore Ailón y Papachos podés comprar tu anticipada en Peña la Salamanca o en el Club Residentes Santiago en Berizo también online al 221-4885-539 o al 221-5419-509 visita sumate y compartí desde la Salamanca en Facebook y la Salamanca OK en Instagram 19 de mayo 12 horas Club Residentes Santiago de Berizo calle 7 entre 149 y 150 te esperamos para festejar los 42 años de Peña la Salamanca suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music Tomamos mate elegí yerba mate Don Omar de sabor suave y súper rendidora carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Todos nuestros contenidos imagen y sonido en Spotify Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia enseñanza integral en historia análisis audio perceptiva y teoría musical piano canto bajo guitarra ensambles rítmicos vocales e instrumentales exploramos el folclore lo étnico lo urbano jazz tango y fusión ingreso desde los 10 años sin límite de edad estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 12 72 Cava contactanos al 15 56 40 26 28 o al 15 33 04 96 73 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar te esperamos suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en youtube bien notas bravas esta cuando uno conoce al artista desde hace tanto tiempo y ha compartido tanto como decimos siempre a veces perdemos la objetividad y es así lo que vamos charlando además por ahí totalmente un día vamos a escribir un libro sobre lo que hay de charla fuera de micrófono que hay, como explicarlo, muchas conversaciones, uno aprende mucho sigue compartiendo momentos y bueno disfruten de Cátulo Tango vayan a ver a Leandro Ponte a otros artistas acompañen a los artistas como hacemos desde la difusión y como decía él uno sigue lo que va haciendo por eso estuve en el Congreso Nacional disfrutando de sus actuaciones de ver esta obra y bueno y seguimos hablando hoy de la provincia de Buenos Aires de otro estilo musical de otro estilo artístico pero también parte de nuestro folclore parte fundamental también de nuestro folclore así como es el tango el invitado de la segunda hora me gustaría arrancar Omar si se puede con un tema con la presentación de este segundo invitado de la fecha bien, vamos con un tema ya regresamos gracias por todos estos espacios importantes que tienen que ver con con la enseñanza de folclore y de arte con la educación pública ya lo dijo un payahor y yo reitero ese alado cantor que canta en el pago tiene que cantar mejor y hoy ranchos tengo el honor de venir también al trato que si una décima arranco de la boca de Manuel el aplauso es para él llamado Camilo Branco Rancho se abraza Dolores Dolores se abraza Rancho se abrirá un camino ancho que vea poblarnos de flores por los antiguos cultores vengo a cumplir los anhelos pa' defender este suelo y el arte de improvisar si Martín nos va a escuchar en los balcones del cielo vieja historia de Martín en un camino sin ripio que su arte tuvo principio pero nunca tembla fin de ranchos un paladín que a veces bajo la luna él tuvo la gran fortuna de mirar la noche clara lavarse la cara a orillas de esta labura me palpita el corazón pa' que lo nuestro se siembre se ha llegado ahora noviembre el mes de la tradición defendiendo esa razón quiero decir compañero por esto lucho y mesmero que gusto poder llegar y ahora poderte cantar linda fiesta del sol rancho que habló la tranquera como Hernández lo ha sabido los hermanos se han unido porque sin la ley primera homenajear lo quisiera también ir para frasear nuestro auténtico juglar por donde quiera que cuadre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar él nombraba a José Hernández y su libro al Martín Fierro mi verso yo no lo encierro por toda mi patria grande entre la gente se expande el canto del fallador que ahora dice con valor de ese libro que agiganto no perdí mi amor al canto ni mismo como canto y ya Adrián Manchillera que lindo pago ranchero linda fiesta del soguero que muestra toda su entrega el arte de Santos Vega sigue vivo tranco a tranco en el cordaje lo enanco se va la última foto los aflosos de Gaboto son para Camilo Blanco gracias y así disfrutábamos de Manuel Gaboto Camilo Blanco la fiesta del soguero que es una de las tantas tantas fiestas y festivales que tiene este país hay mucho más que Cosquín La Chaya Varadero con todo respeto para estas fiestas enormes realmente estos festivales en distintas partes de todo el país y dije que teníamos pendiente citar lo que uno puede disfrutar de las siete perlas sobre el diván el 5 y el 19 de mayo a las 18 horas esto es en la calle San José 243 en Capital Federal y allí pueden disfrutar de esta obra de ver no solo a las cantoras y sus actuaciones sino a los temas referidos a cada situación particular que le van compartiendo a la psicóloga que como digo siempre una psicóloga que es psicóloga de verdad y se las trae un personaje impresionante y las cantoras ni hablemos esto es la obra de Marta Pizzo otra que se animó a generar teatro continuamos con Tiempo de Nuevos Aires y con el invitado a esta segunda obra otro lujo Emanuel Gaboto ¿cómo te va? recién te veíamos allí en la fiesta del Zoguero en una actuación ¿cómo estás Emanuel? ¿cómo estás vos? bien no sé si me ven bien si me escuchan bien perfecto bueno gracias tengo mucha luminosidad en este espacio donde estoy momentáneamente pero la obligación de la palabra con amigos como ustedes padre e hijo siempre una alegría porque hemos compartido infinitos y maravillosos momentos de estos caminos y estos caminos como decías vos así como te encuentran en un Cosquín en un Jesús María o en tantos festivales tan grandes te encuentran en una fiesta del Zoguero que no deja de ser de menor envergadura y donde uno puede en ese escenario justamente pasó Antonio Tarragorros Carlos Ramón Fernández Adrián Maggi Juan Antonio Márquez ahí llevamos noticias de la llanura que vos lo viste en Cosquín y pudimos convocar el mi espacio de los tres digamos de lo que hacemos individual tanto con Adrián como con Juan Antonio a Camilo Blanco que es un chico ranchero de esa ciudad la fiesta del Zoguero se hace en homenaje al gran Zoguero Martín Gómez admirado por un montón de artistas incluso no sé del chaqueño hasta muchos que han estado en su casa porque era realmente una eminencia en su trabajo los hijos hoy perpetúan su apellido se hace en homenaje a él y voy en este preciso instante Camilo Blanco esté en Uruguay participando de un certamen de payadores de los dos países Uruguay y Argentina y son las felicidades que nos da este camino de que sigan la prolongación del arte mañana voy a presentar en San Miguel del Monte un montón de chiquitos de 6, 7, 8, 9, 10 años que están haciendo sus primeras armas aprendiendo sus primeros versos tocando su primera milonga entonces darle el espacio de uno a ellos un ratito no nos cuesta nada y para ellos significa mucho y andás a ver el día de mañana Carlos lo que puede llegar a ser de cada uno de ellos tal cual hoy Fed está ausente con aviso y sabés del afecto el respeto y la admiración que siente por vos me tomo el atrevimiento de transmitirte la ya lo sabés y me quedé escuchando este encuentro con este payador local y hablabas en una partecita de tanta genialidad que recitabas hablabas del vientre de tu madre no podía ser otra cosa con la madre que tenés ¿verdad? hablemos un toquecito aunque sea de Susana Repeto bueno justamente acá estoy en su casa acá en Dolores provincia de Buenos Aires la cuna de Abel Fleury ella nació en un ámbito rural que se llama Lomas de Salomón donde luego después pudimos hacer un festival que lindo y mirá que cosas que te da la vida y poder cantar en el lugar donde ella cantaba cuando era niña y bueno después un montón de tiempo de docencia rural y un montón de tiempo de payadora por diferentes lugares donde justamente mañana volvemos a retomar el camino donde hay otras propuestas muy importantes donde se unen como decía recién las nuevas generaciones como en el caso de Lucho Domingo el único payador que tiene San Luis y las payadoras entre esas Susana Repeto en un gran festival que va a haber de payadores nacional el sábado siguiente en la localidad de La Punta en San Luis de la mano de la Federación Gaucha Caudillos Puntanos que son unos amigos tremendos pero tremendos luchadores de la cultura y bueno y ahí llega el mensaje oh fíjate Carlitos de la mujer ahí también va a estar Liliana Salvat y Marta Swin otras dos grandes payadoras mañana también va a estar Marta en San Miguel del Monte y esos caminos que los nombro a propósito de los actuales o de los antiguos son una prolongación de tiempo dedicarle toda una vida a un arte como vos también toda una vida a la música se prolonga en tu hijo lo mismo en mi caso y en el caso de mi madre para conmigo y también le sucedió a ella porque mi abuelo más allá de como una afición tomó este arte y no salió mucho por una cuestión lógica de tiempo de ruralidad y de economía principalmente estamos hablando de la mitad de la década de la década del 40 50 del siglo anterior y humildes agricultores 11 hermanos hijos de un uruguayo que vino a parar acá y que se dedicaron a sembrar la tierra y sin salir muchos justamente de su tierra como muchos payadores venían de visita era muy común en aquella época llegó a payar con muchos de esos mi abuelo y bueno y eso se prolongó en mi madre mi madre lo prolongó en mí y este es el camino que tenemos nuestra casa está repleta de esos recuerdos que como esto es como en casa justamente me atrevo a mostrarte algo de lo mucho que va cosechando justamente Susana y bueno otras piezas más que tienen que ver con recuerdos por ahí se ven algunos de tantos caminos de recorrido y que más allá de los nombres propios y más allá de ser mi madre lo importante que se reivindique como en todas las funcionalidades sociales políticas artísticas el nombre de la mujer Carlos tal cual vos hablabas de escenarios y de otros compañeros de este viaje como Juan Antonio Márquez Adrián Maggi etcétera y yo pensaban que por ahí tu abuelo era como el crédito local en aquel tiempo el artista por más que fuera 99,9% del tiempo dedicado a la tierra y el resto era disfrutar de ser el artista del pago por ahí era el crédito local en ese tiempo el abuelo y seguro antes se desafiaban por el diario entonces había un diario acá en Dolores y un payador pone lo desafiaba mi abuelo con una de ellas una cestilla una cuarteta como el fíjate que lo hizo en un revén que hace mucho tiempo Santillán con Martín Fierro y bueno entonces se desafiaban y el otro le contestaba capaz que pasaba una semana y la gente también era muy expectante de esos los duelos que solían haber a través también de los periódicos locales Emanuel al margen de tu rol de artista en el cual podríamos hablar horas no me alcanzaría el programa para recorrer toda tu trayectoria esto es así sos un gran conocedor por un lado de lo que yo llamo cultura surera porque a veces dicen lo surero es la milonga o es la payada o es el decidor o es el recitador digo es muy amplio hay que sumarle las tradiciones las comidas las danzas etcétera etcétera y esa milonga surera que no tiene nada que ver con la milonga del tango ni con la milonga uruguaya digo tiene sus diferencias a eso me refiero pero sos un gran conocedor un gran investigador además y un gran investigador y conocedor del repentismo en el mundo esa breve nota de un minuto y pico dos minutos no sé cuánto duró que hicimos en Cosquín tuvo mucha repercusión y hubo muchos comentarios hasta por mensajes privados che que bueno lo que cuenta Manuel Gaboto aquí de repentismo en el mundo de esto esto no lo sabía los vascos con el repentismo digo como al margen del gran artista que sos que sos grosso en lo tuyo y esto es así no lo descubro yo ya lo sabés como es también el ir metiéndote conociendo transmitiendo todo este conocimiento tuyo no es que no sé si me lo propongo o me sale porque soy un inquieto que también traslada o sea un inquieto que ando un inquieto que urgo y luego un inquieto porque me encanta compartir las cosas no lo digo ni para hacerme el sabiondo ni para mirar con un dejo de maestría a otro porque uno aprende de todo todos los días mira el otro día hace muy poquito justo me manda Tarragorros una foto entonces se la contestó con una cuarteta y como justo arranqué con metáfora que casi no tiene rimas tuve que utilizar la palabra anáfora para rimar con metáfora que increíblemente con lo tremendamente sabio que es Antonio me preguntó que era anáfora si era digamos como algo familiar a la metáfora sin embargo no la anáfora es la reiteración de una palabra en la misma estrofa para darle connotación a eso que uno quiere decir por ejemplo yo digo vamos a suponer tu nombre Carlos o vamos a Fede mejor que Federico yo quisiera que esta tarde sin un sol vuelvas a cumplir tu rol como flor en primavera Federico la pladera de mi pago de dolores está repleta de flores por eso es que justifico el nombre de Federico que admira a los payadores yo dije Federico tres veces a propósito para que vos no te olvides que el protagonista de esa décima era Federico pero puede ser la primavera el amor la guerra la paz entonces se lo expliqué a Antonio Antonio lo repartió por ahí me hicieron dos o tres notas exclusivas justamente por eso quiere decir que a uno le nace no con intención de enseñar sino más con intención hasta de aprender porque uno va aprendiendo yo también cuando lo descubrí lo dije en Perú descubrí la décima de pecho quebrado no alcancé a llegar acá que le empecé a dar en los talleres donde todos los versos pares tienen la mitad de sílabas cuando empiezo a descubrir cómo se llamaba eso de romper lo que hacen mucho los raperos de romper la línea del renglón y seguir en el siguiente sin romper la palabra que los raperos lo hacen rompiendo la palabra se llamaba encabalgamiento cuando alguien me explica que hay diferentes tipos de encabalgamiento reitero llego a Argentina y lo mismo en los talleres que vimos todo ese mes encabalgamiento encabalgamiento fuerte si yo digo por ejemplo estaba pensando que yo no dije todavía lo digo en el siguiente renglón lo que estaba pensando pero lo que usé como conector es un monosílabo ¿qué? eso es fuerte te das cuenta que algo pasó estaba pensando que hoy no se encuentra mi amigo ¿bien? pero si yo digo estaba pensando cuando ya es un encabalgamiento suave tiene dos sílabos pero yo digo pienso pienso y espontáneamente es un encabalgamiento encubierto porque como sonó algo ahí de relativa cantidad de sílabas importante no parece que está cortada la frase pero yo no dije lo que pensaba lo voy a decir en el verso siguiente bueno son pequeñas cosas pero todas nutren la poesía a la poesía escrita a la poesía improvisada y son cosas que uno hurga lo mismo que en el modo que tienen los improvisadores en otros países obviamente que a nosotros nos atrae yo consumo muchísimo y todo no lo mido desde el nivel más allá de que obviamente hay cosas que te lleguen más o menos a veces pasa más por la técnica a veces pasa más por la emoción y es maravilloso el mundo del repentismo cuando te metes en la décima no te puedo decir cuando te metes en la milonga tampoco y cuando te metes en el repentismo tampoco ¿por qué? porque suena apasionante es parecer algo chiquito pero es algo inmenso y el repentismo en el mundo es algo inmenso a tal punto que en lugares del África no sé en Senegal donde tenemos acá muchos paisanos de ese país vendiendo por ejemplo productos en la calle en ese país de donde vienen ellos el repentismo que tiene su nombre es súper conocido acá mismo en América en una zona de Colombia por no decir toda Colombia Medellín más que nada la provincia de Antioquia cada repentista tiene su club de fans todo tiene su sobrenombre se le dice probador y cantan para estadios llenos lo mismo que como te mencionaba esa vez en esa nota en el País Vasco hacen certámenes acá en otros certámenes llenamos un teatro en Buenos Aires parece que que llenamos y ellos llenan estadios en el País Vasco improvisando a capela a veces acompañándose por un palo como si fuese de escoba como para hacer un sonido del piso y cantando por supuesto en neusquera que es su lengua o por ejemplo me ha tocado ver en algunos países como para que en una parte de Italia por ejemplo muy rústica como para que el repentista entre una especie de trance para que él crea que esté en el campo y con sus animales y todo alrededor de una especie de coro que le hace unos matopeyas de ruidos de sonidos de animales del campo no sé de vaca de lo que hay de perro de caballos entonces el tipo impedís improvisar dentro como si fuese su campo o hasta incluso improvisadores que se dedican a decirle al oído al cantador que sería el que dice la décima lo que tiene que decir cosas así muchas es imposible hacer una pausa contigo porque con Federico tenemos un lema que es escucho y aprendo y con vos uno aprende constantemente y sabe que en un regalo piropos es así digo hablaste de la eusquera nuestra ascendencia es vasca quintana significa tierra de pastizales en esa lengua y no entienden todavía no sé si alguna vez la historia saldará la deuda de cómo está esa gente ahí con esa lengua ahí que no tiene nada que ver con ninguna otra lengua en la zona pero bueno eso es el eusquera muy cerrado y sin embargo para introducirme en tu raíz que es un lindo dato que no sé si en ese momento te lo mencioné para mí con lo que he estudiado el País Vasco el país más organizado en el ámbito del repentismo porque tenés a un Jair Rodríguez en las Islas Canarias que ha revolucionado las Islas Canarias con todas las acciones que ha hecho una lexidad pimienta en Cuba como en España que ha hecho un montón de cosas pero ya de principios de 1900 ya había asociaciones de barzolaris vascos en el País Vasco ya se habían organizado a nivel comunidad y habían empezado a lograr que la juventud cosa que nosotros lo fuimos logrando con el tiempo se involucra en la improvisación y estos certámenes se veían de una magnitud tal como si fuese un certamen de los que vemos acá en televisión una cosa increíble y que le da una condecoración al que gana por ejemplo hay una chica que se llama Mayalén Lujambio que hasta llegó a improvisar ante un Atlético de Bilbao frente al Barcelona de Messi ese nivel de importancia le dan a los barzolales si y hablar de la zona vasca digamos es nos podríamos llevar horas también pero no casualmente fue el sector más atacado por el franquismo de hecho el Guernica de Picasso refleja la masacre y el debut de la aviación de Hitler atacando el País Vasco con miles de muertos que nunca se contabilizaron y como bien decías es riquísimo el repentismo en el mundo comentaste lo de la excelente organización de este festival en el País Vasco y hemos charlado fuera de micrófono y fuera de esa nota que hicimos en Cosquín breve contundente esa esa participación nuestra para grabar ese video y hablábamos de las polcas picantes allí en Islas Canarias eh de cómo las mujeres y los hombres se enfrentan en bando y se dicen de todo y como también decías algún recitador que no tiene tanta gracia o tan linda voz le sopla el oído al otro los versos para que le tiren los misiles al bando contrario lo picante era lo de Panamá en Panamá también en Panamá son los más por ahí confrontativos desde 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 lo personal por así decirlo incluso las mujeres son muy picantes yo tengo una amiga se llama Yasmín Muñoz la más bellaca de todas le dicen imagínate y hay unos enfrentamientos que hasta la policía tiene que llegar allá le dicen fiestas de Mejorana la Mejorana es un instrumento panameño entonces tanto se le dice trovadores como cantores de Mejorana y y bueno los encuentros cada uno tiene su particularidad en cada país en Cuba por ejemplo hay controversias que duran tres horas una sola payada acá en tres horas ya terminó el espectáculo y estás comiendo a la vuelta del teatro pero cada cada país cada cada lugar tiene lógicamente su 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 estructura su forma su vestimentación representativa de la zona rural su instrumento su estrofa su música y bueno como decíamos recién del ser bonaerense dentro de cada región andan todas las otras cosas la artesanía la gastronomía la geografía pero es maravilloso porque somos hasta los muy cercanos somos disímiles caso de Brasil que solamente declaman y no tocan instrumentos caso de incluso dentro de Brasil hay una enorme cantidad de forma de arrepentismo muy interesante por lo menos cinco algunos con acordeón algunos con pandeiro en Chile también que usan un guitarrón de 25 cuerdas único en el mundo no hay otro país que utilicen ese tipo de instrumentos todavía incluso hasta ellos están dirimiendo de donde surgió por ahí de la zona de Pirque que es una zona central cerca de Santiago de artesanos muy conocidas y así uno va desandando los diferentes países y va encontrando un montón de cuestiones que también se retroalimentan porque yo acá hemos traído y hablar todos los grandes viajeros de este arte como José Curbelo Marta David un montón disculpame hablemos de hablamos de José Curbelo Marta Swin David Tocar digo grosos con distintas trayectorias distintas edades mi viejo era un gran admirador además de José Curbelo Airala de Marta Swin mi papá que es el que me metió en este lío ¿viste así como yo lo metía a Federico en este lío? es la continuación tal cual y mi viejo nacido aquí en lo más de Zamora en el Gran Buenos Aires por ejemplo amaba la música cuyana los payadores los viscontis y tarroza entre tantos otros y mi madre de Concordia Entre Ríos retanguera sí ama todo el folclore pero más tanguera mi vieja así que bueno era inevitable el amor por lo nuestro que tuve la dicha de poder transmitérsela a mi hijo y que me acompañe en esta locura que se hace radio si le parece Omar Cariaga quisiera disfrutar de otro tema musical y después darle la libertad a Emanuel Gaboto que elija acá decide el artista si querés interpretar algo en vivo nos venís contando nos venís ilustrando del repentismo en el mundo con sus distintos estilos así que me acordé día libre estoy atravesando un problemita justo en la garganta pero bueno está bien pero tu mamá de Concordia es un tío abuelo nuestro también es de Concordia que no sé si conoces el tema que compuse justamente con Antonio Tarrago Ross y hablando yo hice la letra de mi tío abuelo que con 20 años traía verduras de Entre Ríos de Concordia acá en la zona de Dolores y conoció a mi tía abuela porque en realidad en su momento era pariente obviamente Ramírez y ella Aida se llamaba respeto el de ser la hermana de mi abuelo se conocieron y hicieron familia toda la vida cuando en aquel momento estoy hablando en qué años atrás imagínate una relación de un chico de 20 años con una mujer de 40 y me acuerdo que nombro a Concordia por eso me gustaría hacer miro ahora sin recuerdo una parte que el tío Ramírez me está esperando en su casita que el mismo hizo con el esfuerzo de su sudor aunque está solo por cuando ha marchado la tía Aida siempre hay un mate para el sobrino nieto cantó que está orgulloso de su sobrina la payadora que tanto ama y su familia lo ama a él a veces ríe y este notado que a veces llora porque la vida también a veces le ha sido cruel a ver qué hago siempre y hoy está ciego de amor o ya no quiere mirar el que en Concordia nació con esa es su lugar el tío Ramírez luchó desde su suelo natal y en el torrillo dejó todo su litoral gracias el torrillo de una zona una zona de General Conesa pasado seguramente para la costa hay un torrillo en la entrada un caballo el partido de torrillo la ciudad cabecer es Conesa y él vino de allá de Concordia para esta zona de Dolores y luego se lo dedicó ahí de la capital nacional del Citrus vino de allí de Concordia tal cual y vos sabés que hay una foto de Sainez Superi del autor del Principito allí en Concordia con una mujer en las ruinas de San Carlos mirá vos hago memoria al aire cosa que es peligroso pero les cuento que este autor del Principito trabajó en la Argentina repartió cartas creo que aeropostas se llamaba la empresa y bueno fue un fanático de repartir correspondencia de hecho muere así en la segunda guerra mundial en un avión no artillado porque él no quería ponerle armas a su avión y usarlas repartiendo correspondencia los alemanes lo derriban y años después lo encontraron el cuerpo pero bueno estuvo allí en Concordia este autor del Principito entre otros y pensaba de que sos muy responsable justamente Manuel Gaboto del Semillero junto con David Tocar y quiero hablar de estos talleres en donde tipos como yo que no tienen ni la más pálida idea por ahí de lo que es el repentismo y niños con la mente fresca se anotan y aprenden algunos lo harán con todo un futuro por delante otros porque les gusta hay ya cantantes de folclore que se metieron también en esto alguna tuvo programa de radio aquí Amalia Vargas nos habla pensaba yo en todo la luna desde el originario y tiene un programa hermoso sobre cierto conocimiento pero vos impartís otro conocimiento y esto lo cuento para quienes nos están viendo y escuchando esto es Tupac es mucho más que folclore y es mucho más que que algo habitual aquí hay conductores para distintos programas entonces te preguntaba este Semillero que estás armando con David Tocar ya desde hace cierto tiempo como como lo ves como van nutriendo nuestro cancionero también y es algo impresionante porque creo que gracias a los talleres modestia aparte pero está fidedignamente comprobado que es así se ha federalizado un poco más el arte aparecieron payadores en provincias que no era común recién mencionaba este chico joven talentoso de San Luis Lucho Domingo que vamos a estar el próximo sábado 11 con Liliana Salvat Marta Suiz Susana Repeto David Tocar justamente surgió de los talleres virtuales que arrancamos en abril primer mes de pandemia del 2020 y ya se me ocurrió dar un taller virtual luego lo sumamos a David eso se multiplicó también a alumnos de diferentes partes del mundo y bueno lo mismo sucedió cuando arrancamos modestamente en el 2010 en la plata con el primer taller de payadores y surgieron de esos talleres bueno acá en Dolores hace poquito presentó un libro una alumna del taller de payadores Nilda Viera el día anterior Vargas y Maldonis en un teatro en Castilla está yendo a Centroamérica en este momento cuatro alumnos míos están en Uruguay en un certamen y uno incluso siendo de jurado y participando de un festival esta noche en Aigual Maldonado mañana van a estar en Minas en La Valleja bueno yo lo he llevado algunos a México a Chile a Uruguay no por mérito mío sino el mérito es de ellos yo he sido solamente un puente de llevar y traer como decía recién herramientas y es una linda responsabilidad porque uno está también marcando el terreno del futuro que no que no se detenga cada eslabón siguiente de la cadena para que esto continúe el día de mañana llevarán a ellos los talleres los programas las propuestas harán la fiesta la guitarra la fiesta lo que uno trata de hacer las puertas que golpeamos que vos nos veas en Coquín las noticias de la llenura todo eso lo tendrán que hacer otro por eso me interesa mucho también yo creo que el payador ha crecido muchísimo muchísimo no digo gracias a nosotros hay tremendos referentes que se han jugado la vida por este arte y lo siguen haciendo y todos los compañeros hacen todo lo que pueden y es espectacular cada uno de ellos la unión que hay para sostener todas estas columnas místicas que mantuvieron vigente un arte durante 200 años prácticamente y yo veo que otros terrenos por ejemplo la surería me encanta que sé que ahora estarían con una propuesta muy linda justamente también de hacer docencia con la surería necesitamos más escritores jóvenes más cantores sureros jóvenes guitarristas que hay bastante también una movida muy linda de guitarristas solistas de concierto y bueno así como hay bailarines jóvenes de la danza surera los precisamos locutores jóvenes también con conocimiento de fundamento de folclore y también hay que hacer talleres hay que inventarlos armar programas aquellos que se quedan capacitados generar un espacio golpear puertas tratar de conseguir alumnos uno, dos, tres, cuatro cinco siempre interesados ahí después cada uno no es que una varita mágica que uno los toca y ya salen payadores o recitadores cada uno después busca su camino y capaz que uno termina siendo no sé recitador otro cantor otro termina siendo difusor pero por lo menos uno sembró una semilla en el otro y aparte culturizó público aportó algo también a la causa es lo que me parece a mí de lo que han sido los talleres si uno intenta sembrar inquietudes yo lo hago desde la difusión desde acompañar por convicción muchas cuestiones de hecho enojado por la falta de difusión de nuestra cultura de nuestra música en la argentina armé un programa de radio hace casi 15 años tiempo de nuevos aires surgió con federico con solo 13 años imagínate vamos a hablar de él que total no está acá aunque se está enterando lo que estamos diciendo de él es importante justamente eso es lo que hay que hacer porque si uno se pone a hablar que uno está bien porque todos tenemos mal los argentinos derecho a opinar de todo de juzgar todo pero hay que hacer entonces sí lo que hicieron ustedes o sea y recuerdo también que yo también arranqué con mi madre muy temprana edad haciendo radio que eso capaz que me llevó también a estudiar periodismo en La Plata bueno y un montón de cosas más y hermoso arrancar de tan joven la radio y aparte tan seriamente como hace Federico que tiene un conocimiento tremendo de la música que hemos compartido un montón de hermosas charlas que son las que más nutren más allá del escenario de los aplausos y todas esas cosas de los festivales que nos vemos lo lindo es lo que compartimos por ahí debajo mate de por medio vino de por medio donde se profundizan un poco las cosas donde uno se trae cosas yo pienso que de la informalidad se traen grandes formalidades por eso no sé los grandes empresarios cierran los negocios tomando un whisky a las 4 de la mañana no sé si en una oficina a las 3 de la tarde con solemnidades y en este caso en el arte pasa mucho eso y es importante ponerse como quien dice la camiseta y hacerse cargo aunque no le corresponda decir bueno yo a ver que puedo sumar ustedes mirá si no lo hubiesen hecho y cuántos como ustedes lo habrán hecho y hoy son los fogones que tenemos para resguardarnos tal cual muchos hay muchos colegas y yo lo digo siempre algunos estudiamos periodismo otros habrán estudiado locución etcétera etcétera pero hay muchos colegas que por convicción por amor a nuestra cultura se sentaron delante de un micrófono y esto nos obliga a aprender todos los días digo yo no puedo hablar de Gabino Seiza nacido en Colombia digo porque me linchan digo para empezar a hablar cosas como la gente pero si quiero sembrar inquietudes en toda la gente que nos está escuchando algunos por primera vez y decirles muchachos sigan esta emisora sigan este artista sigan lo que genera este artista porque nombró al pasar el festival de la guitarra criolla en homenaje a Abel Fleury si uno lo escucha a Horacio Guaraní hablar de Fleury con una admiración con un respeto hablaba de su amigo personal Abel Fleury esto lo decía Horacio Guaraní digo busquemos a un Tito Francia a un Argentino Luna digo tenemos artistas creadores en esta Argentina y por suerte tenemos continuadores y esto que vos haces yo estaba pensando me nombraste a Tarragorros Antonio Tarragorros un tipo muy tanguero que ha compuesto tangos, valses a mi entrevistarlo fue una sorpresa me trajo letras escritas por él compuestas por él recuerdo un vals a San Expedito recuerdo un tango dedicado a los chicos que viven a orillas del Riachuelo digo y uno se va sorprendiendo en este camino también conociendo a la gente y a los artistas pero él también tiene sus acordeonistas tarragoceros que ha subido en algún escenario entre 6 años y 80 años de agrupar así acordeonistas de distintas edades y subirlos a un escenario hablando de la plata justamente en lo que era el FISBA el Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires esto lo vi de acuerdo maravilloso ahí en el anfiteatro del Bosque que ahora está justo en litigio ahora bueno decir que las ciudades tienen el mismo color que la provincia entonces seguramente se van a poner de acuerdo ojalá pero un anfiteatro maravilloso y recuerdo recuerdo y bueno y Antonio cuantos incluso muchos que no son conocidos hay talentos a mi cuando me preguntan se me preguntaba una cantora surera nueva por así decirlo o la nueva camada si había muchas y para mí un montón lo que pasa es que hay mucho arte invisibilizado como decía Iorio no sabés si es una especie de censura o no porque yo no lo creo que así sea pero capaz que tenemos la mirada mal enfocada y no sé hay una noticia de Chaco en la televisión y me voy a pasar música chaqueña desde el fondo está no sé Pink Floyd que es buenísimo pero digo no ambientiza la noticia ambientaría la noticia un poco más algo que tenga que ver intuyo yo una relación entre lo que me está mostrando y la música de ese lugar por ejemplo o la imagen si estoy hablando de Chaco no voy a poner no sé el Kilimanjaro tendré que poner un monte chaqueño o el impenetrable o qué sé yo pero bueno cada uno anda a saber por qué direcciona más que nada los grandes medios hacia determinados lugares no sé si habrá algún interés detrás o será simplemente casualidad y lo tenemos que arreglar yo me acuerdo con Paco Garrido 2001 en La Plata se prendía fuego el país íbamos una peña llamada el ayuntamiento yo tenía 17 años y me acuerdo esta frase cuando recién salían las FM que las querían cerrar las FM porque decían que eran trucha y qué sé yo y me acuerdo que Paco Garrido dijo un gran también armonicista y gran persona tuve el gusto de conocerlo en Radio Nacional hace muchos años a Paco Garrido un lujo un cajo y dijo están hablando de que van a cerrar las FM que supuestamente son truchas que no tienen la licencia no sé qué era la época de las licencias LR y qué sé yo bueno la cuestión es que dice para mí cierran las FM supuestamente trucha lo que morimos somos nosotros porque son las que nos están difundiendo a nosotros no hay ninguna radio AM grande con todos los papeles que difunda música argentina y bueno creo que pasó muchas veces y gracias a esos espacios reitero los fogones ahora se han legitimado e institucionalizado hasta los medios más modernos y de una aplicación bueno ni hablar de Tupac que siempre ha sido muy moderna muy bien equipada muy justamente con una persona muy importante de folclore hablábamos de la familia responsable de esta casa de la seriedad con la cual trabaja y bueno esto es maravilloso mirá si estos espacios no existen que están multiplicados por miles por suerte en el país ¿qué sería? nosotros somos una multiplicación de pequeños esfuerzos no sé si somos un gran esfuerzo no es que somos una multinacional que está todo el día poniendo millones de dólares para el folclore somos un remo eterno de buena voluntad que yo ve ustedes cuántos difusores van gastando quizás la plata que se pueden gastar en vacaciones familiares o en comprarse una bicicleta no sé en ir a los festivales a cubrir para mostrarle a la gente lo que es la cultura nacional tal cual y con un detalle más todavía que es que vamos a buscar por ejemplo con Federico y yo artistas para entrevistar durante el año y que no casualmente el nombre que ese sí se me ocurrió a mí es tiempo de nuevos aires porque no tiene que ver con buenos aires tiene que ver con los artistas de hoy con los que hoy están vigentes y también hemos entrevistado glorias nombramos a José Curbelo este y tantos otros porque a veces también se olvidan de las glorias de grosos como Abel Visconti Zamba Kipildor Vitillo Ábalos Ramón Agalarza Juan Carlos Arabia algunos que nos dimos el gusto de entrevistar porque dijimos che queremos lo nuevo está bien pero ¿qué pasa con las glorias? ¿qué pasa con los tipos que abrieron la huella grosa de verdad? y otra cosa que nosotros tenemos también como responsabilidad por ejemplo los talleres porque es lógico las nuevas generaciones no se criaron como nos criamos nosotros por supuesto por ende deben tener otras perspectivas otras formas de manejarse nacieron con estos dispositivos entonces también son más inmediatas las franjas digamos los ciclos o por ejemplo las generaciones antes capaz que cambiaban cada 20 años un pensamiento una forma de vestirse una forma ahora cada 5 años ya aparece hasta un nuevo género fíjate la música urbana y dentro de la música urbana cuántos nacieron y todos tienen éxito sobre éxito super éxito sin embargo cómo hacemos para alimentar nosotros las nuevas generaciones de artes antiguos sin olvidarse porque ellos son artes nuevos que llegan hasta 1970 y más o menos llegaste al final nosotros estamos en 1770 el inicio de nuestro arte pasando por un montón de otros nombres figuras mezclas leyendas de realidades pero nosotros tenemos que sostener por ejemplo el encuentro de mañana de San Miguel del Monte como el encuentro de San Luis como vamos a ir a Santa Fe hay payadores jóvenes payadoras payadores referentes payadores regionales tiene que estar todo y lo mismo en la enseñanza o sea uno tiene que saber por supuesto quién es elegante porque no puede estar afuera de de la actualidad te guste o no te guste pero por lo menos tener una individualización un radar viste saber que no sé que Madonna está en Río de Janeiro pero saber que Abel Soria escribió un libro que se llama Pelusita y que son historias escritas en 80 sílabas como si hubiese un cuento con inicio nudo desenlace y remate cada décima y que escribió y que grabó 50 discos y que fue una figura coyuntural del Río de la Plata y hay jóvenes que yo le estoy pasando por ejemplo cosas a Abel Soria que no lo conocen jóvenes que están haciendo arte de improvisación cuando Abel Soria fue uno de los más grandes payadores y no murió hace 50 años murió hace unos años atrás entonces el olvido es muy rápido y el recuerdo es muy pronto entonces hay que tratar de alimentar los recuerdos para para que no digamos el olvido engorde más tal cual y ese repentismo hace de también que la historia pase de largo algunos artistas que tienen una trayectoria efímera algunos ritmos musicales también de hecho ha pasado algo diferente con ciertos encuentros entre payadores y raperos lo hemos charlado muchas veces que al principio y la opinión va a correr por mi cuenta el rol de los raperos era horrible era medio discriminatorio hacia los payadores luego se fue perfeccionando y fue un enfrentamiento digno entre dos repentismos diferentes pero ese tipo de encuentros en algún momento tengo entendido se sumó la coplera Carrizo también Mariana Carrizo esos distintos repentismos continúan hoy vigentes en cuanto a ese cruce de de estilos y de públicos y de escenarios también si nosotros cumplimos ahora diez años este año son diez años cien presentaciones que hicimos con los raperos y un millón de personas que vieron el espectáculo nos tocó estar justo en el evento muy masivo recuerdo en Plaza de Mayo que había no sé si doscientas trescientas mil personas no sé pero está en internet ahí dice el público y todo nos tocó justo en horario central no sé ni por qué porque yo no tenía nada que ver o sea con nada entre tantos artistas imagínate nuestro nombre era efímero pero bueno como era el momento que habíamos explosionado digamos payadores y raperos dijeron pongan a payadores y raperos en horario central y ahí estuvimos con un montón de terribles artistas de todos los géneros y así en un montón de lugares del país y la recepción es maravillosa porque hemos estado en lugares muy camperos en lugares muy urbanos en lugares neutrales no sé nos ha tocado vivir experiencias que hasta tendremos que hacer un libro o una película estamos con Mustafa Yodan pensamos en hacer algo que quede o que sea algo digital contando nuestras experiencias de todos estos años y lo seguimos haciendo pronto tenemos un par de de eventos más y no solo eso Carlos sino una noticia mirada mirada hasta donde llegamos que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires nos convocó a Mustafa y a mí y estamos dando talleres para las orquestas de escuelas que son más de 100 en la Provincia de Buenos Aires que es un programa que depende justamente del Ministerio de Educación donde vamos recorriendo cada una de ellas en el caso de Mustafa obviamente hablando de cómo se compone una rima a través del hip hop y en mi caso a través del folklore a través de la payada y dándole algunas herramientas para que ellos que están más impulsionados más impulsionando y más hurgando lo que tiene que ver con lo musical también para que tengan alguna algún acercamiento a lo poético y llegamos ahí por por pasadores y raperos que una vez hicimos un show que un espectáculo mejor dicho que 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 llamó muchísimo la atención que no entrábamos de la cantidad que éramos porque hicimos una orquesta en el Teatro Argentino de La Plata y lo tuvimos que hacer en la calle y bueno y se cortó la calle y se armó un revuelo impresionante y ahí fue alguien del Ministerio y dijo esto tiene que estar con los pibes en las orquestas de escuela porque también es un motivo incentivador el escribir el tocar un instrumento y el aparecer uno en esos lugares ir uno al territorio y visitarlo es algo también muy lindo para ellos muy lindo para nosotros y es una conexión bárbara porque hay muchas cosas para aprender creo yo de ambos lados tal cual te digo más Federico Rapea hace freestyle digo no solo lo que conoce de tango y folclore y lo que baila de tango además hemos bailado en Puerto Rico con mujeres que no sabían bailar tango las acabamos a bailar igual lo hemos hecho en la Argentina también esos papelones gracias por ese payador puertorriqueño que trajiste para que conozca la bombonera voy a continuar cuatro años más colaborando con el departamento de cultura del club atlético Boca Juniors de la primicia casi voy a seguir allí generando hechos culturales como corresponden en ese club de fútbol según algunos pero que tiene muchísimos deportes y un departamento de cultura con 90 años de historia maravilloso maravilloso también la biblioteca el teatrito todo bueno y hablar del museo ahí donde hacer los espectáculos de ustedes la verdad que es impresionante y que importante que un club que no sé si no sé si estudiante pero sé que ve que ahora están justamente en la final mañana se involucren con la cultura porque la cultura atraviesa todas las áreas y el deporte y la cultura así como el turismo y la cultura tiene muchísimo que ver y y una contención también es una contención hasta terapéutica hasta los jugadores tendrían que hacer talleres tocar un instrumento o sea como para servir un poco no solamente la relajación tiene que ver con los músculos del cuerpo humano hay un músculo muy importante que también se relaja o se tensa que es el cerebro de una forma de que ese de que ese músculo toma flexibilidad a través del ejercicio y el ejercicio tiene que ver por eso los enfermos de acce de alzheimer por ejemplo de parkinson todo eso que lo hacen diferentes tipos de ejercicios cognitivos y el arte por ejemplo nuestro es un ejercicio cognitivo si y bailar tango ayuda para para el alzheimer el parkinson el autismo etcétera es parte de la conferencia que hemos dado con federico en puerto rico justamente pensaba en que la peña al rescoldo del club atlético boca juniors este año cumple 70 años y existe la federación argentina de instituciones folclóricas vos que nombraste a vélez hoy la preside vélez arfiel la integra boca juniors river play y 40 peñas privadas bien la mayoría dirigidas por profesores de danza folclóricas mirá que buena me toca el honor ya desde hace un par de años de representar a boca juniors en esa federación voy a continuar haciéndolo voy a continuar siendo seguramente el presentador en las peñas folclóricas de boca no me gusta hablar de mí pero estoy hablando de mí desde el reflejo de lo que es un club que tiene muchísimos deportes no solo fútbol masculino como muchos piensan de hecho el fútbol femenino es muy exitoso campeona cuatro años seguidos sino que además la cultura el deporte son antidotos para que los jóvenes y los niños se metan en la delincuencia es una opinión muy personal pero si es es una vía para que la gente transite la vida desde otro lugar mi papá que es de River quiere saber cómo está la cultura en River hay talleres tiene muchos talleres Jorge Colombo desde hace años es el profesor de tango me ha reunido con la gente de cultura de River en el quincho de River cenado con ellos la mejor relación durante un tiempo no hicieron peñas folclóricas creo que ahora están por volver o volvieron a ser peñas folclóricas se llama Larry Berenia y lo que sí dejó de hacer River Play dejó de hacer Vélez son las peñas de tango la de River se llamaba Homero Manzi y Alberto Castillo la de Vélez hago memoria y Boca hace de tango y de folclore ahora en la actualidad digo ¿cómo? Boca está haciendo de tango y de folclore Boca mantuvo a lo largo de la historia los dos tipos de espectáculos Juan de Dios Filiberto es el nombre de la peña de tango de Boca y el nombre de un salón donde se hacen peñas y espectáculos en planta baja del club como bien dijiste tenemos teatro tenemos coro y los departamentos estudiantes tienen un importante departamento de cultura y otros clubes también y la AFA tiene una oficina de AFA Cultura donde se reúnen representantes de muchos clubes de fútbol de distintas categorías no todos de la A de hecho hemos trabado relación desde Boca Junior con el Deportivo Paraguayo que también tiene su departamento de cultura todo esto gracias la culpable es Blanca Masacote de habernos puesto en contacto Emanuel pasó volando hasta ahora pasó volando ya se nos pasó el horario nos estamos Omar Cariaga generoso conmigo ya nos excedimos hasta el horario están por el charo Omar Cariaga un abrazo abrazo tan maravillosa y desde tiene la sangre que canta y y toda su familia son grandes embajadores del folclore y no solamente embajadores sino que también volvemos a lo mismo tomaron la responsabilidad de abrir un medio para seguir difundiendo a todos los demás compañeros acá las puertas abiertas maestro como siempre una gran admiración por todo lo que haces maestro un abrazo grande de parte de toda la familia Emanuel gracias Omar y para toda la familia también es recíproco el afecto y la admiración nos vamos Omar será hasta el sábado que viene nos vamos con un tema grabado de Manuel Gaboto que hasta trató algo en vivo con la garganta como la tiene complicada me dijo Federico ojo que viene mal de la garganta pero ahora nos vamos con un tema grabado gracias Emanuel por tu generosidad además un abrazo a Federico un abrazo a Omar Cariaga y Carlos Quintana alaga el verso que le dedico me habló de ese Puerto Rico de Boca tango y folclore y yo hablé de mil amores lo que traigo con valor que es la voz del payador de la cuna de dolores gracias muchas gracias maestro vamos a la música hasta la semana que viene Carlos gracias hoy es un día especial el día del fallador y se conmemora por ley a nivel nacional día en que un bardo oriental y un payador argentino se unieron cuando el camino del arte se proyectaba en la voz de Juan de Nava y el corazón de Gavino eso fue el monte de video en la calle San José lo que el olvido no ve con la memoria lo veo más de cien años y creo que recibimos la herencia de fundamento conciencia y convicción periodística ya que gracias a esa mística el arte sigue en vigencia con los corazones con los corazones nuestros compartimos esta fecha el fruto de la cosecha sembrada por los ancestros y hoy gracias a esos maestros se dice tiempo y honor respeto lucha valor historia tiempo y denuncia cada vez que se pronuncia la palabra payador mes de julio 23 de 1884 pulpería circo y teatro lo vio al payador después primer periodista es y ojo silábicamente supo construir un puente que Gavino le ha trazado para que cruce el pasado el futuro y el presente cantemos por los de ayer y por los que hoy alzan vuelo por disanto por curbelo por airala y crubelier por los que saben poner fundamento en su cantar no es tiempo de festejar pero por recordar voto es lo que piensa Gavoto y siente David tocar soy soy América música balsa y amor ¡Oh, oh, oh! Cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK. Estamos de aniversario. Este 19 de mayo, la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande. Desde el mediodía, una gran cartelera con Orellana Luca. Se enciende la luz del día, suenan los bombos, te llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Tomás Lipán. Compritas de amor que cantaron. Justiniano, aparicio, el colla mercador. Milena Salamanca. Entre harinas y albahaca, yo te iba a buscar. Tu dulzura, miel de canela, persigo al caminar. Tierra mestiza, la instrumental, salamanquera, Pablo Farhat, Fiorea, Elión y Papachos. Podés comprar tu anticipada empeña a la Salamanca o en el Club Residentes Santiago en Berizo. También online al 221-4885-539 o al 221-5419-509. Visita, sumate y compartí desde La Salamanca en Facebook y La Salamanca OK en Instagram. 19 de mayo, 12 horas, Club Residentes Santiago de Berizo, calle 7 entre 149 y 150. Te esperamos para festejar los 42 años de Peña La Salamanca.